Esos pasos los buscan a él Ese coche para en su puerta Esos hombres en la calle acechan Ruidos diversos hay en la noche Sobre esos ruidos se alza el día Nadie detiene al sol Nadie detiene al gallo cantor Nadie detiene al día Habrá noches y día aunque no lo vea Nadie detiene a la revolución Nadie detiene a la revolución Ruidos diversos hay en la noche Esos pasos los buscan a él Ese coche para en su puerta Esos hombres en la calle acechan Ruidos diversos hay en la noche Sobre esos ruidos se alza el día Nadie detiene al día Nadie detiene al sol Nadie detiene al gallo cantor